Hola chicos, today we play un nuevo capitulo del Sniper Elite 4, el tercer capitulo ya en esta ocasión Ya hemos avanzado un poquito mas, espero y les este gustando y pues, no se si recordaran pero en el capitulo anterior Intentabamos matar al oficial de esta posicion, lo cual si logramos, pero ahora nos pedia que registrabamos el cuerpo Como aqui lo dicen, aqui tenemos que registrar Smith para conseguir la informacion util, obviamente tiene algo que nos interese Y pues vamos a intentar conseguirlo, lo dejamos, el capitulo anterior dejamos aqui a nuestro personaje Lo que paso fue que estuve haciendo algunas pruebas de video y pues me movio un poquito y termine quedandome aqui Se guarda creo muy seguido el juego, asi que pues no me dio oportunidad de regresar a este punto Ya que pues esta aqui el militar y pues vamos a tener que asesinarlo primeramente, no? Como veran pues hay varios infantes, son como 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y creo que este 7 si no lo hemos contado, asi que vamos a intentar por los que estan aqui encima Para que no nos vean, y luego seguimos con los de abajo, no? Estuve viendo tambien que, bueno, ya lo habia visto pero no lo recordaba Lo que es este como menú radial se le llama Aqui tenemos muchisimas posibilidades y opciones El botiquin, no tengo muy claro como utilizarlo todavia Pero bueno, esta ahi el botiquin Eh, para curar y para estabilizar Las rocas para distraer O el silbato Otras armas que creo que Aún no las tenemos Una bengala Esta, si la thompson Granadas Eh, si bueno una mina Más minas, granadas La mina anti tanque Esta es la mas supongo que potente para Destruir a ese tipo de enemigos Y pues, dinamita La pistolita y las vendas, ok? Para curarnos, asi que pues esta bien, no? Es bueno saberlo, ya que no No lo recordaba por estar intentando sobrevivir Pues se me olvido Pero igual ya lo tenemos aqui Pues bueno, trataremos de hacer bueno eso de ellas Asi que Vamos a continuar Vamos a Guardar aqui el juego por si acaso, ok? Guardar partidita Ok Le di dos Pero bueno, vamos ahi y pues Continuemos Este va a ser el primero que va a caer Este ahí arriba Esperamos que se mueva un poquito aquel de aquel lado De la derecha para que no nos mire Y que no escuche el Ruido cuando caiga el Compañero, no? Me esta gustando mucho el juego Me esta gustando Solo que si Tiene su Tiene su logica Por asi decirlo Su complicacion Obviamente como todos los juegos Pero Si esta pues A mi parecer bien elaborado No es un juego nada mas de que Tengas que ir a la y se va Tienes que ir calculando los movimientos Pensando bien que haces Donde atacas Como lo haces Asi que pues Eso tiene Algo de Interesante Me ha tocado ver otros juegos En los que Los enemigos son un poquito menos inteligentes Son menos inteligentes Ya que Pues podria decirse que pasan a tu lado Y ni siquiera lo notan Obviamente este juego Creo que es lo que Pues es su esencia Se centra mas bien en Tratar de Mantener al jugador pues Bien controladito No? Que se salga Al modo Call of Duty Es mas como En plan serio De que Haz bien las cosas No? A ver ok Ya eliminamos a uno Vamos a intentar subir aquí Para Aquí Este no se si este arriba O este abajo Porque creo que hay Otro acá Míralo No se si este bien yo Por poco eh Por poco No le podía dar Es que justo cuando Le iba a tirar Venía para este lado Era que me hubiera puesto Aquí atrasito Y verle En la cara En R Aquí hay otro tipo De coleccionable Bueno pues Del momento Ya van dos Recargamos Y El tercero Cual va a ser No 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 Súbete Súbete Casi me gustaría Es que uno Está dentro ya No? Aquí vemos Tres A las orillas De la casa Bueno Cuatro Con aquel Que vaya por allá Al fondo Pero Debería haber más Creo yo Continuamos Con este Casi me ve Casi me ve Casi me ve ¿Cuál es? No lo alcanzo a ver yo No sé quién se supone Que me está viendo O este de aquí Este de aquí Ok No está marcado Entonces Ese nos falta Ese nos puede Hacer que Reguemos Todo el asunto Vamos a intentar Hacer que este Se aleje Para luego No sé muy bien Cómo se usan Las piedras Para distraer No sé cómo se avientan No tengo idea Es que si Creo que Si disparo Si hago click Disparo Con el arma Ah ok 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 Ya lo tengo Mira Ya que estamos Vamos a curarnos A ver Porque de unos Tres plumazos Nos van a Tumbar Y no queremos Eso ¿Verdad? Así que mejor La vida al máximo Y pues Continuamos Con toda la galleta Completa Aquí tenemos A este Pero Vamos a distraerlo De este lado No Si 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 Son dos Uff Se alertan Todos ¿Cómo puede ser Eso posible? Se alertan Todos Deja tú Deja tú Que se alertara Uno Todo a la ola Pensé que era Para uno Nada más No manches Así que chiste ¿No? Uno menos Por andarte Alertando Compañero Pero no va En el cuerpo Porque como lo vean Estamos fritos No sé Si estamos bien aquí No Otro más Aquí no hay nada más Vámonos 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 Corre 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 Descubierto Chicos Corran Tenemos que hacer esto Si no hacemos esto Nos matan Son muchísimos Corre 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 Aguanta 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 El cardio El cardio Es el cardio Carlangas Vamos lejos Ya vamos lejos Vienen 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 Atrás de nosotros Son difíciles De De dejar atrás Nos están siguiendo Si creo No Creo O era Solo Que era En aquel punto Si 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 Bueno Como quiera que sea Estamos ya Muy lejos De allá Pensé que nos venían Siguiendo el punto Aquí En el minimapa Pero no Al parecer Solo el punto Se queda marcado Aquí Mira Ok Caja fuerte Ok Ok Maldición Y aparte Tenemos que destruir Las cámaras Es que Me puse nervioso Y se me olvida Bueno Vamos a regresar Al menos ya Si enemigo buscando Al menos ya con Hay menos militares Eso si Así que vamos a intentar Regresar Como rápidos Y furiosos Cúrate Y ahorita Hacemos lo que nos toca ¿No? Mira están alertados Pensé Es que decía Registrar el cuerpo Ustedes lo leyeron ¿No? Decía registrar el cuerpo Pero yo pensé Que solo era eso ¿No? Que tenías que abrir La caja fuerte Y pasamos ahí A un lado de ella Pero no No pensé Que eso era el objetivo Aunque era hoyo ¿No? Pero bueno No lo pensé antes Muy bien Muy bien Vamos a proceder Por este ladito Aquí no hay nadie así Están todavía alertados Los de esta zona Son dos Lo bueno ya Como quiera Los aterrizamos Tres Bueno Igual no son muchos Cuatro ahorita Nada más Sí, sí, sí Creo que es nada más Sí, pues es que matamos Creo que a Uno, dos Tres ¿No? Eran siete Creo Junto con el oficial Principal Creo Si no Le estoy fallando Por uno o dos Bueno, se van para allá Y la musiquita, eh La musiquita de Misión imposible A ver, pues Estamos recargados Aquí nos quedamos Y creo que ya estarían Un poco más despistados Vamos a tumbarlos De uno por uno Y pues La caja fuerte Ahorita La hacemos nuestra Lo bueno de todo Es que esta pistola Tiene munición Bueno Silenciador Que si no lo tuviera Uh, no, no, no Espera, espera, espera No queremos morir Otra vez Ya Han sido Suficientes muertes Por hoy Aquí nos quedamos Tranquilitos Si llegas a venir Un tiro sí Te lo vas a llevar Bien colocado Uf, a ver Aguantas Aguantas Que se muevan Un poquito más ellos Para poder subir Para acá Porque si no Seguro me ven, eh Están ahí todos Paniqueados A ver Este viene para acá El tiro que jamás Lo voy a olvidar En su vida Ok, ok, si Ah, pues si lo tengo aquí Mira A ver A ver Ok Cubrimonos Este está por dentro ¿No? Recargamos Al menos Al menos ya son dos Este está por aquí Por la cocina Que vimos aquí Anteriormente Vamos a aprovechar Que están ahí Para subir Y saquear Y saquear La cajita fuerte Están dispensados Están buscando Muy lejos No se ven que estamos Por aquí Ok Haberlo dicho antes ¿No? Ok No, no, no O sea Quiero ¿Ya estuvo o qué? Es que era Es munición ¿No? Al parecer No, 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 no Quiero la otra Quiero la otra Esta, esta Esta es la que me interesa Pues creo que era todo eso Si más no me equivoco ¿No? A ver Las cámaras Ok Destruido todas las cámaras Vamos a eso No me digas Mira todos los que tenemos aquí Son muchísimos Tenemos mucha gente buscándonos Esperemos que sean los únicos Porque si no Podremos bajar por aquí Por aquí El chiste es A ver Sí, sí, sí Aunque no sé Si sea buena idea Pero vamos a intentarlo Lo que importa es Alejarnos de esta zona Ya lo logramos A ver Estoy aquí Ok Sal de la isla Muy bien Tenemos que salir Entonces sería por Este rumbo aquí A nuestra derecha Hasta llegar aquí A esta especie De Ah pues es como La Como el No sé cómo se le llame A esto Una mini presita Del mar Donde Donde llegamos O donde Pues nos van a Extraer No La zona de extracción La famosa zona de extracción Así que pues El problema ahora va a ser Por donde llegar Y ahora sí creo que no importa Que nos escuchen disparar Lo que importa es Irnos Espero no haya nadie Uff Es que sí están alertados Tan fácil no lo lograremos No estamos corriendo Tendríamos que Por aquí no se puede bajar Al parecer No O sí Nope 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 Creo que aquí Ni arbustos hay Uff Ahí están Son muchísimos Hay otros aquí arriba De esta isla De este Montecito Espero que aquí No me estén viendo Ok Están distraídos ¿No? ¿Qué pasará Si le disparamos A un tanque De esos? No 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 El problema va a ser aquí Que aquí ya no hay arbustos Pero sí hay militares Este no tricasco Este chance Lo alcanzamos Alcanzamos a mandar No lo vente para acá Chicos ¿Qué te pasa? Vámonos ¿No se han visto? Ya me la sé Ya me la sé Ya no me la vuelven A jugar De eso Y de que me maten Mejor corro Sí porque Ya me la jugaron así Y no me gustó nada Fuga para el norte ¿Por dónde? Tenemos que rajar por allá Creo Otra vez Otra vez Lo bueno es que ya vamos aquí Aquí ya no hay militares Nazis Corramos Ok Bájate No, no Puedo saltar Quiero bajar Vámonos Pues por aquí veníamos ¿Te acuerdas? Por aquí Bueno, por aquí No Por aquí comenzamos El gameplay anterior Donde intentamos Llegar al otro lado Para eliminar a los Oficiales Por aquí no No, no, no Sí A ver No, por acá Ok, ok Pues fuga Patitas ¿Para qué las quiero? Hecho chicos Está Terminado Así que Algo es algo Jeje Resultado de la misión Ok, pues Primera misión En sí Terminada Porque estuvo un poco Larga De que De que era corta Pues no era corta No te la acabas En una hora Así que Pues está hecho Sí, mira Sí, mira Una hora Cincuenta Dos horitas Casi como quien dice Así que pues Continuar Muy bien Muy bien Experiencia Y pues Soldado Rango 1 Bueno, vamos Empezando No está nada Mal Ok Aldea de Vitantí Vitantí La ciudad de Vitantí Que atañó Era un Paraje Idílico Vive ahora En la sombra Del zodiaco Sádico Sádico Perdón Del zádico General nazi Heinz Bob Siguiendo sus órdenes Los nazis de la zona Han eliminado Toda la resistencia De la zona Y están a punto De ejecutar A los últimos prisioneros Ok Debes adentrarte En la ciudad Y encontrar al líder De la resistencia El misterioso ángel Bueno Si pues Dificultad normal La dejamos igual Y pues está perfecto Dice Completa la misión Para desbloquear La selección De personaje Ok Podremos seleccionar Otro personaje Supongo Como al inicio O algún otro tipo De armas Así que pues bueno Vamos a darle a continuar Y veamos que Que pasa Si mira pues El Alfa El bravo Veamos si es el bravo ¿No? Vamos a dejarlo igual Me gusta No sé aquí Si se debe hacer algo Pues no Mira Así que pues bueno Empezar partidita Vamos La aldea de Vitantí Ok Veamos que nos depara Esta aldea Misteriosa En San Serrini En San Serrini Surgía siempre Un hombre Andreas Kessler Un científico genial Pionero en la tecnología De misiles guiados Mujeriego Alcohólico Valido Nazi reconocido Kessler era especialista En misiles De larga distancia Pero el SOE Creía que no arreglaría El control a distancia La destrucción Del Orquídea Sugiere que estábamos Equivocados Muy equivocados El Orquídea Era un objetivo Muy fácil Para hacer pruebas Si los nazis Tienen un misil Teledirigido De largo alcance Eso podría decantar La balanza de la guerra En su favor Pues sí El OSS La inteligencia norteamericana Cree que Kessler Está en el sur de Italia Seguramente bajo la protección De un general nazi Llamado Heinz Baum Me han enviado A reunirme Con nuestro contacto Del OSS En Vitanti Una ciudad costera Ante la inminente Invasión de Sicilia Hay que saber Qué se traen Los nazis Entre manos Ok Continuamos Con la búsqueda De información Así que Estemos atentos Concentrados Más que nada Ok Viajamos allá Hasta acá Y pues Sí pues era una isla ¿Verdad? Qué bonito paisaje Mira Las Islas Caribe ¿Cómo les dicen? Las Islas Marías Jeje Ok pues ¿A dónde tenemos que ir? Munición Operar radio Zorro rojo Mamá gallina Zorro rojo Mamá gallina Te recibo Zorro rojo Un avión norteamericano Ha visto una torre De comunicaciones A las afueras Neutraliza al operador De radio móvil Antes de que pueda Pedir refuerzos Además Ocúpate del tirador Cambio Cambio y corto Hay otro enemigo De nuestro nivel El tirador Y no le dijeron Algún tirador Dijeron El tirador Así que pues No puede haber dos El tirador Solo nosotros Hola compañero Guiancarlo ¿Cómo? Ahí voy Cuidado Una pastillita Faireburn Me han dicho Que te lleve Ante nuestro líder Sofía Lo llamamos El ángel Me abriré camino Los fascistas Hicieron un rastrellamento Registraron la ciudad Y se llevaron A los nuestros El ángel planea El rescate Parece una mujer Valiente Que personaje Tan guapo ¿Conoces el Comando Befell? El Führer Puede dar las órdenes Que quiera Tiene los suelos Eres un comando En vez de hacerte Prisionero Te dispararán Nada más verte ¿No te preocupa eso? Chico Vivimos entre los Plomazos No te preocupes Es bueno No temer a la muerte Este lugar Ha visto mucha Mira el cementerio Los muertos Contarían más Que los vivos Gracias por el consejo Pues bueno Aquí Al parecer Han hecho Una masacre De Civiles ¿No? Bueno Al menos De los contrarios Así que pues Iniciamos Misión Sin miedo Alguno Ok Estamos Míralo Míralo Me gusta Buenas Posiciones De la cámara Para hacer Las tomitas Ok Veamos mapa Primero que nada Para saber Que estamos haciendo Dice Encuentra La base Partizana Partizana Ok Es que nombres Tan No comunes Pero bueno Vamos A lo que sería A localizar El cuartel Y ahí Terminaremos El gameplay ¿No? Debo localizar La base De los Partizanos Seguramente Este en la parte Inferior De la ciudad Y seguramente Este bien Escondida Parte inferior En el O sea Subterránea Así que bueno Vamos a Encontrar Al El ángel El ángel Y Bueno Pues si Aquí Sin más Que añadir Vamos A darle Aquí hay Dos Así que Cambiamos A silenciador Partizana Bueno Dos primeritos De esta Nueva misión Uno Y ¿Dónde está el otro? Está al frente De él ¿Verdad? Aquí Ok Lo veo Vamos A marcarlo No No les entiendo Si no Los subtítulos No hablen así Traen casco Es lo malo Vamos a intentar Llegarles Por este ladito Ok Vamos a Franquearlos Franquearlos No Espera Este va a bajar Así que aquí tenemos la oportunidad ¿No? No va a bajar ¿Bajas o no bajas tú? Oye Te calmas ¿Andas ebrio o qué? Sí Creo que viene Viene por aquí Viene por aquí Y aquí vamos a intentar Eliminar a este ¿Por qué me asustas? Es que es una lancha Que se acaba de ir No lo maté No lo maté Bueno Para ser Algo inteligentes Pues un algo Medio Tórtolos O sea Que estaba viendo A la pared Vamos a llegarle por atrás A este compadre A ver María A ti te voy a decir Cómo se hacen las tortillas Nos cubrimos Si llega a venir Neutralizado Cuidado ¿Qué pensabas, eh? Chico, pero si ya estás muerto ¿A dónde vas? Te saqueamos Gracias De nada O está lejos, eh Igual no lleva más tiempo Del que pensaba Son muchísimos ¿Cómo le vamos a hacer, chicos? ¿Pueden ayudar? Bueno, me deja acercarme Más allá Escucho a uno aquí cerca ¿Qué está pasando? Vamos a guardar partidita Porque no voy a hacer que Que pase algo malo, ¿no? Aquí atrás Y continuamos Ya ves que La suerte es un poco traición Escucho a alguien aquí cerca ¿Dónde puede estar? Están aquí abajo No los veo Parece que aquí salen Ok Este oficial debe morir, ¿no? Tal vez debiéramos ir por aquel lado Por aquí, mira Aquí los marcamos Y al menos ya sabemos ¿Dónde están? Porque Si no sabemos Pues vamos a ciegas Nos llegan por atrás Por enfrente Por un lado Por el otro Pero no sabemos Por dónde Y es lo primero Que debemos tener en cuenta ¿Dónde están? Caja pequeña Bueno, ¿el explosivo O qué es? ¿Dónde hay más? ¿Qué es aquello? No sé si Estén otros por ahí Agazapados ¿Tengo que matarlos a todos? ¿O tengo que Ir a dónde? A ver Pues es que sí Tengo que pasar por aquí Es lo malo ¿Puedo pasar por esta orilla? Para evitar Pues Conflictos Ya estando aquí Pues ver ¿Qué hago? Aquí hay arbustos Así que Encuentra la base Partizana Que me cuesta trabajo Pronunciarlo Una parte inferior Bueno, pues Supongo que vamos a ir al centro ¿Sabes qué? Sí Mejor Intentemos Hacerlo por este lado Porque son muchísimos Mira, por algo está este camino Si nos hacemos los valientes Si nos hacemos los valientes Ese maldito barco Complicará el acercamiento A través de la playa Ufff No Ok, ¿ves? Entonces Es probable que lo complique Pero que no lo haga imposible No, ¿cuál jugador? Uff El barco Bueno, entonces Por la playa no se puede Descartamos esa opción Y nos curamos Porque No va a ser que De repente Nos den Estabilizar Ok Mira, vamos a eliminar Ese que está aquí Al jefecito Lástima que no traigan Casco, ¿sí? Continúa por ahí No A ver Que está aquí El barco, ¿no? Está aquí cerca Por ahí va bien Ok, uno menos Pues creo que Tendríamos que eliminar A toda la bola, ¿no? Uff Este tanquecito No quiero dispararle Porque Casi te puedo asegurar Que algo malo va a pasar Ok Pues este es el principal Hasta el momento En el próximo Ruito Que escuchemos Vamos a ¿Cómo que colgar? ¿Para brincar por aquí? ¿O qué onda? Ahí anda el barco Buscándonos No, no, no Agáchate Casi nos ven Ah Es lo bueno, ¿eh? ¿Se puede Ocultar uno De esa manera? Está bien No me la sabía No pasa ningún No pasa ningún ruido A ver Vamos a movernos Porque aquí no vamos A ganar nada, ¿no? Veamos que se puede hacer Desde aquí A ver Primeramente hay más Por supuesto Un placer Ok Intro Penetración de balas Que no sé vocalizar La penetración de la bala Afecta a la probabilidad De que la bala atravese objetos suaves Los objetos más sólidos requieren una mayor Ok Bueno Entonces lo que es Las balas de De Franco no atraviesan O que onda Es que no salen Acá se fue Y era el principal Vamos a ver que es esto Una lata Volátil Uno menos otro atravesado Sal Por favor Cabecita ¿Cuál queda? Debe quedar uno más ¿No? El Franco se fue Huyó ¿Qué dijo? Ahí los veo Arréglenselas Como puedan Bueno Creo que ya están todos Así que Vamos a avanzar Ahora vamos Automático Por si nos quieren Aterrizar Y pues mira Podemos pasar por ahí Para abajo Pero bueno No lo miré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la lanchita? ¿Se escucha la...? Oh está por aquel lado Se escucha la... La lanchita esta cañonera No sé que tiene cañones Aquí está la consilencia A ver por si acaso Debo matar al Franco Oye Bueno, no Por acá por atrás No podemos ganar A menos de que corramos Lo suficientemente rápido ¿No? Para escondernos ahí ¿Qué estás haciendo tú? A ver Ok Camiones Hijo Está un poco más Uh, no vi el intro No vi el intro El tutorial Aquí está mucho más resguardado Esto No sé cómo vamos a llegar Hasta allí ¿Quién? Nos está viendo de... De arriba Aquí están dos Pero hay otro Oh, ahí está Ahí está Ok Ok Pues son muchísimos Acá van otros dos Sí, pues Sí, pues ¿Qué esperabas? Es como Su Cuartel de operaciones secretas Obviamente va a estar resguardado A ver Mapita Estás aquí ¿Por dónde podemos entrar? Ok Creo que la mejor opción Sería por aquí Mira Ah, sí, sí, sí Por aquí Es que sí Creo que sí Para subir Subimos Y nos vamos ya por arriba Viendo a todos Así Y por aquí Pues no creo que podemos atravesar ¿No? Estamos a su nivel Son muchísimos No creo que quedemos con todos Si subimos por ahí Estaremos adentro ya Estaremos infiltrados Mira Aquí está la respuesta A todos nuestros problemas Este se fue por aquí, eh Uf El francotirador Se fue por aquí ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿De dónde me están viendo? ¿Qué está aquí? Ahí está el tirador Ok No Uf Sí Ah Fuck Sí, sí, sí Es que no vi al Franco No sabía que iba a estar ahí Obviamente Ah No puede ser posible Ah Reiniciar Punto de control Vamos No se diga más Estamos aquí A ver Tú Fran 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 De quinta De pacotilla ¿Me estás queriendo ver la cara acaso? ¿Por qué te escondes? Para empezar Está allá por arriba ¿No? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Me tienes miedo? A ver Creo que aquí vamos mal, eh Pero bueno Sí, es que Creo que tendríamos Que eliminar El 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 francotirador Y luego de eso Ya nos darían Como la La opción De poder Entrar Por algún lado Supongo Y si no Igual De todos modos El objetivo Es eliminar El francotirador Antes de que entramos ahí El francotirador Está por aquí Pero no sé dónde O aquí creo ¿No? Francotirador Me estás queriendo ver la cara, eh Pero no te va a salir Te aseguro Que no te va a salir Uy, es que por acá Tampoco se puede ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Es que si Nos vamos por ahí Seguro Nos mata otra vez Pero por aquí No hay subida ¿Por dónde está? No lo alcancé Sí lo vi Pero no supe Exactamente dónde Avanzamos por ahí, ¿no? Y se ve Acá al fondo En algún tipo de A ver ¿Qué podemos hacer? Es que para allá no hay nada Vamos a evitar que nos vean las lanchas Es que de ahí no alcance a verlo Y aquí no lo alcance a ver Va a estar por arriba ¿No? Sí, porque aquí no No detecta nada A ver Si subimos de nuevo Creo que bien no nos va a ir Y si nos vamos por aquí Y si nos vamos por aquí A ver A ver Si nos puede ver Ok Espero no estar haciendo esto mal Ok No, no, no No es que hay gente De todos lados Tiene que venir por acá otra vez Disculpenme chicos Que estoy haciendo esto Es que no Pues no tengo idea O sea La primera vez que estoy haciendo esto Y pues No tengo claro del todo Por dónde debemos ir O qué debemos seguir Más bien Aquí hay una cadena Seguramente es para seguir ahí No Sí me vería, ¿no? Sería muy obvio Que no me viera ahí Ándale Es el francotirador Regreso ahí Vamos a alejarnos un poco Y con la distancia Lo vamos a A remangar Corre, 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 corre Al menos ya está muerto En el francotirador ¿Dónde me ha visto? Es que no entiendo O sea Te da un Uff Ok O sea ¿Eso qué? Te da un Ok Lo tengo Está aquí Ahí está el tirador Ese naro Ese naro franco Era un señuelo Por así decirlo El francotirador Está aquí Ya lo entendí Atáscate Cerdo Cerdo Uff La gasa ahí Por fin, ¿no? ¿Te calmas? A ver Vuelve Vuelve a Echarme tu espejazo ¿No? ¿Qué me echabas ahí? ¿No sé qué me echabas? A ver si muy Disparador De hecho Es que estaba lejísimos Creo que ni siquiera Estaba ahí ¿O sí? Estaba del lado De la torre Y ok Ya entendí Esa mecánica Cuando te hacen Un espejazo Como que es Un reflejo De espejo Debes de Debes de Voltear a ver A ver dónde hay Algún tipo de reflejo En pues Algún lugar Chicos pues Creo que No alcanzamos a lograr Lo que es Toda la misión completa Pero por aquí Iremos dejando el gameplay Ya no sé ni cuánto llevo De De video Así que pues Para el siguiente capítulo Vamos a continuar con eso Pensé que iba a ser Un poquito menos de De Bueno De Circunstancias Ya que pues son muchísimos Militares No creo que logremos entrar En poquito tiempo Así que pues Para no hacer el video Tan larguísimo Que supongo que De ir bastante tiempo Pues vamos a cortarlo Aquí lo dejamos Hemos matado al Al francotirador Que era lo que Nos estaba Pues haciendo tontos Así que ya Eliminado el objetivo Ese En la siguiente Vez que haga el video Pues ya Continuamos en la Localización del Cuartelito este Que es encontrar La base Partizana Que me cuesta Pronunciarlo Pero bueno Espero les haya gustado Y pues aquí Terminaré el gameplay Nos vemos en el próximo Y pues que la pasen Chido chicos Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!